Buenos días amigos de tu mañana, el día de hoy en el segmento de Farándula me encuentro una vez más con los Mister Turismo que el día de hoy están jugando aquí en el Grill 50, vamos a ver todo lo que pasa en el partido, a ver quiénes ganan, vamos! Y los chicos del Mister Turismo iniciaron el partido de fútbol y les cuento que estaba súper reñidísimo ya que todos los participantes juegan muy bien, una patada por acá, un golpe por allá, muy muy emocionante, miremos un poco! Aguanta ahí, lo que pasa es que vamos a hacer una pequeña pausa con el partido de los chicos, más adelante veremos en qué termina porque tenemos que dar un pase muy especial a una reportera nueva, una reportera estrella, la misma Popis, así que Popis que nos tienes por allá? Gracias Clarisa y yo estoy aquí en el restaurante Orale porque hoy se está haciendo el casting de experto de Chespirito y yo traje el martillo para darle pan pan a todo lo que se copia, vamos a ir a ver a todo lo que están ahí adentro en el casting de experto de Chespirito ¡Vamos Serafina, sí, vamos! Y en el casting de expertos los concursantes llegaron muy muy seguros todos! ¡Está llegando a la gente! ¡Hola! 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 ¡Tú eres experto! ¡Súper experto de amor! ¡Una niña! ¡Hola! 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 ¡Tú eres experta! ¡Esperta! ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Claro que estoy preparada! ¡Preparadísima! Y comenzaron a copiarse, digo, digo, a resolver las preguntas bien, bien difíciles Y yo le daba de golpe al que hablaba y quería ver la respuesta del compañero ¡Pam, pam! ¿Cómo te fue? Muy bien Estaba facilito Bien facilito Y pues ahí yo vi que tú te estabas copiando ¿Yo no? ¿Yo? ¿Copiando? ¡No! ¡Qué va! ¿Cómo le fue? Me fue como en la escuela al Chavo del Ocho Bien, bien Entonces le fue mal porque nosotros no estudiábamos mucho No, pero es que yo soy un poquito diferente al Chavo Yo sí estudié un poquito Y a que no adivinan quién llegó a ayudarme ¡El Chapulín Colorado! ¿Cómo dice el Chapulín? No contaban con mi astucia Tú tienes que darle con el chipote de sillón a todos ellos que se están copiando No, no a ti porque se maten Los concursantes yo creo que pilaron bastante Algunos terminaron muy muy rápido Y otros demoraron un poquitín más Pero vamos a ver a los tres finalistas Bueno amigos y ahorita yo me encuentro con Liliana y Gitzel Que son las más expertas El otro se tuvo que ir temprano Pero dime cómo te sientes de ser muy muy experta de Chispirito Muy bien Le agradezco la oportunidad que me dieron y voy a ganar ¿Y tú qué dices a eso? Que yo tampoco me voy a dejar También soy experta y puedo ganar Así que no se lo pueden perder Pronto sabremos quién va a ganar y quién va a viajar a México a conocer a Chispirito Y también me encontré al Chavito del 8 Chavito vamos a jugar Pero dame mi muñeca Dame mi muñeca Bueno y de esta manera terminamos aquí el casting desperto con Chispirito Adelante Clarisa Vamos a jugar Chavito Y luego de escuchar a la Popis les tengo más información de la farándula Imagínense que Telemetro sigue con sus super estrenos Esta noche usted no puede perderse la novela La que no podía amar En ella encontraremos romance, peleas, amor Definitivamente promete estar buenísima Así que ya lo saben Todos a sintonizar La que no podía amar Esta noche por Telemetro a las 8 de la noche Pero aguanten, aguanten un momentito Porque les tengo otra noticia Dil o no Dil Lo estaremos pasando en horario especial esta noche a las 7 de la noche Así que no se lo pueden perder Pero sigamos con la farándula internacional Y es que otra que no sabe dónde está parada es Selena Gomez Imagínense que luego del concierto que realizó en nuestro país La chica escribió en su cuenta de Twitter Que le daba gracias a Panamá por la gran bienvenida a Suramérica Suramérica, Selenita ¿Desde cuándo es que Panamá está en Suramérica? ¿Cómo pasa B? Perdón, pero estás muy, muy equivocada ¡Qué pena! Y de Selenita nos vamos con unos chicos que sí saben mucho de sus países Y del nuestro, por supuesto Los Mister Turismo Bueno, ahora sí les voy a mostrar a los ganadores del partido de fútbol Que hasta casi me lanzan por los aires Bueno, y me encuentro con el equipo ganador A ver, ¿qué tal? ¿Cómo fue el juego? Al pelo, fino, calidad Como diríamos en Venezuela Fue muy duro Un excelente goleador Messi de Malta ¿Y por acá? Todo bien, súper divertido el juego Bueno, ahora vamos a ver al equipo perdedor cómo se sienten Y ahora les damos paso a los que lastimosamente perdieron Bueno, y con cara de tristeza Lastimosamente no jugaron bien ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que necesitábamos un poquito un técnico especialmente Para lo que es el mandamiento del partido Pero a la próxima le prometemos que vamos a ganar Bueno, mi gente linda Esto fue todo en el segmento de Farándula Les saluda Clarisa Abrego Sigamos con más de la mejor compañía del día Tu mañana ¡Suscríbete al canal!